Bueno señores, esto es la demo de Projure Soccer 2014 y ahora vamos a probar el entelamiento de rendimiento Necesito que pueden elegir básicas Nunca fui bueno con esto, pero bueno Voy a esperar un poco de carga Pulsa... ¿Dónde? No, no llegué al rival Pulsa Y creo que es, sí, pulsa Y para acercarte al rival y presionarlo Cuando se presiona al rival, no es probable que cometa el rival Lo que le agrada por primera vez es robarle el balón Pulsar B dos veces y dos veces rápidamente para recuperar el balón dentro del tiempo disponible Si recuerdas bien la entrada, la verdad es poner el balón Pero siempre existe el riesgo de que el rival te gane la partida Por tanto, procúame estos movimientos y piensas en lo que haces Para acercar... no, ¿es con la Y? ¿Esto no es con esto? ¿Es con la Y? ¿Es con la Y? ¿Es con la Y? No mal, porque dice que puedo apretar la Y y no hace nada Y mirá No hace nada Ven instrucciones Otra vez Pulsa Una alegría esa En todo caso, bueno, hagamos de cuenta que me estoy equivocando y es la... que probablemente la guste hacer, ¿no? Porque la pantalla en el coso no me deja ver plan... No, me hice mal... ahora estaba haciéndolo bien Ahí lo iba entendiendo... Ya me da un tiempo, cosa que devuelvelo con... la forma de jugar, ¿no? ¡Esa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y está! ¡Vamos! Ese quedó clarito Lo vamos a poner con... ya terminé de decir, dribble, disparo, dribble, dribble, disparo No se esperó un minuto, lo cargué, lo quedó Nunca deja de evitar mostrar cómo se juega Ah, bueno El objetivo es voltear cada uno de los cuatro arrancos con un disparo mientras corres Pulsa X para mientras regateas para asegurarte de disparar antes de superarlos con aventuramiento Que son esos Todo esto debe hacerse dentro del tiempo disponible Eso solo fina... nada más Nada más A la mierda A la mierda A la mierda ¡No! ¿A dónde le pegué? ¡Me rebotó! ¡Iba directo al arco eso! ¡No te pases! Ahora sí, me falta uno ahí arriba ¡No! ¡Potente! ¡Último intento! ¿Último intento? ¡No! ¡Y ahora! ¡Le bajás! Increíble, ¿eh? Ahí va el de arriba Nuevamente esos son los más difíciles Ahora vienen los más... No digo que son fáciles, pero... Si le pega Suárez... ¡Ah, directo ya! ¡Bueno! No sabe dónde importa, ya pasé Siguiente Pulsa... Otra vez Slab para sacarte alrededor y presionarla ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Porque me... ¡Ay! ¡Qué taraj! El señor Bob Víctor me está explicando... ¡Ahí va! ¡No! ¡Si está! No te lo puedo creer No te lo puedo creer Como espero Para hacer un pase raso... ...Vos pulsa... Y mueve el A otra vez Muy bien, es una dirección a la que quieras enviar el balón Tu tarea es pasar el balón jugando durante el destacado Y enseguida, seguramente que los jugadores no pueden interceptarlo Esto es lo que te pasa, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, está bien, se vio muy fácil Siguiente, creo que es el último porque ya lo he hecho los otros dolos Ay no, ay no, por favor Da más rápido al regatear, pulse de revés, que no lo tengo Y los botones es este Aprender cuál es el mejor momento para regate y borrarse de la clave porque tenga al cliente y todos los cosas La voy a pasar mal Si me das 40 segundos Ay, ay, ay Ay, Dios Y lo termino Vamos a la vuelta Hice todo lo posible para que no... Ah, bueno Ay, Dios Ay, Dios Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué desafío de mierda! 8, 7, 6... ¡No te pases! ¡Por allá! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sentí que te agotás con esto! ¡Por favor! ¡Acá está! ¡Acá lo terminé! ¡Está terminado! A ver si te lo aclara... No te lo aclara, pero entras a básicas... Te voy a mostrar que los juegos han terminado... ¡Ok! Si está terminado, está todo... ¡O no, en la buena! Así que... Son los entrenamientos de rendimiento... Son los entrenamientos de rendimiento de este juego... Producción 2014 que sale para PC, Playstation 3 y Xbox 360 el 24 de septiembre... Así que... Hasta la próxima... Si le meto... Una manito arriba... Un pulvercito... Arriba... Si le agradece... Nos vemos... ¡Hasta la próxima!